ya voy allá ya vamos a ir allá ya voy allá vamos a pagar primero ¿cuánto quieres? 60 minutos 60 minutos déjame ver cuánto cuesta 60 minutos miren la entrada cuesta 16 dólares yo creo que vamos a comprar la de 16 ¿verdad, hijo? quiero ir en Perú, quiero ir allí todo es malo todo es malo todo es malo todo es malo ahora amiguitos estoy grabando todo amiguitos porque mira ti brun me gustan allí mira ahí, mira todos los todos van ahí vamos acá mi mamá mi mamá está grabando mi mamá está grabando voy a ir primero ahí y luego ahí porque está crazy no, más ya me quedó todo todo lo que más está ¿no? 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 a la 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 ¡Suscríbete! 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 Venimos a traer al niño que se divierta un rato, miren, por ahí anda. Venimos a traer al niño que se divierta un rato, miren, por ahí anda. Venimos a traer al niño que se divierta un rato, miren, por ahí anda. Venimos a traer al niño que se divierta un rato, miren, por ahí anda. Son muy bonitas calabazas, de diferentes tamaños y colores, blancas, rosquillas, verdes, miren. Que cae de los tamaños, miren, esta está bien grande. Voy a poner mi mano. Miren, que grandota está esta. Diferentes. Esas están bien raras, miren, tienen como bolitas. Miren, que grandota está bien raras, miren, 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 miren. Miren, 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 miren ¡Gracias!